Bienvenidos a 28 Minutos. Estos son los titulares. ¿Por qué a muchos niños les gusta platicar en clase? La licenciada Betty Ruiz nos explica. ¿Cómo se comunican los osos? Descúbrelo en unos instantes. Emiliano nos tiene muchas recomendaciones de libros para ti. ¿Por qué es importante tomar agua? Aquí te lo decimos. La pastora nos abre sus puertas y nos muestra todos sus solinos. ¿Cuáles son los canales de YouTube más famosos? Aquí te los presentamos. Esto y mucho más, solo aquí, en 28 Minutos, el noticiero infantil de Canal 28. ¡Comenzamos! Qué bueno que nos acompañan en una nueva edición de 28 Minutos. Seguramente te has preguntado por qué a muchos niños les gusta platicar en clase. La licenciada Betty Ruiz nos comenta al respecto. Hola, mi nombre es Juliana. El día de hoy estamos con la licenciada Betty Ruiz, que hoy nos va a platicar sobre el tema de por qué nosotros dos niños hablamos tanto en clase. Bienvenida, licenciada. ¿Es normal que nosotros los niños hablemos mucho en clase? Sí, Juliana. A los niños les gusta mucho platicar con sus amigos porque tienen cosas que contarse, porque tal vez no entendieron algo de lo que dijo la maestra, pero eso que sea mucho, eso pues no es normal. Es por eso que la maestra se molesta mucho cuando nosotros los niños estamos platicando mucho en clase. Así es, porque la maestra tiene que cumplir con un programa, tiene que enseñarles ciertas cosas y si ustedes están hablando mucho, pues entonces no van a poder poner atención. ¿Qué es lo que nos perjudica platicar tanto en clase? Bueno, pues que si platicas mucho, lo pones atención y entonces te vas a ir atrasando en aprender lo que sigue después de lo que ya dijo, lo que tú no escuchaste. Y aparte, imagínate que tú distraes a tus compañeros y tampoco ponen atención, entonces ya nadie entendió. ¿Cómo nos podemos quitar la costumbre de platicar? Pues mira, por ejemplo, te puedes poner de acuerdo con tus amigos que están alrededor de ti, que cuando tú voltees y quieras hacerles plática, ellos te digan así, que con la cabeza, que te digan que no, también pueden quedar en que cuando ellos quieran que tú platiques, tú les vas a decir que no y entonces así no van a empezar a platicar y entonces la maestra no los va a tener que callar. ¿Cómo podemos hacer si alguien te insiste en platicar? Bueno, pues mira, ya le dijiste que no con la cabeza. Ahora a lo mejor puedes voltear y decirle bajito, no podemos platicar. O de plano, si está insistiendo mucho y la maestra te está viendo, tú ignóralo. Muchísimas gracias por la entrevista. Mi nombre es Juliana y continuamos con más de 28 minutos. Se dice que todos los seres humanos tenemos una forma particular de comunicarnos. Pero, ¿sabes cómo se comunican los osos? Aquí, el siguiente reportaje. Seguramente ni por la mente te ha pasado que los osos se comunican a través del olor de sus pies. Sí, escuchaste bien. De esta forma, identifican si algún macho puede ser una amenaza para sus crías o si hay machos que puedan poner en peligro a la familia. Los osos se comunican mediante los pies y en concreto lo hacen a través de sustancias que sueltan en la planta de sus patas transmitiendo información precisa sobre el paso de cada individuo por una zona. Los investigadores saben desde hace tiempo que los osos realizan una especie de baile apretando con fuerza sus manos y pies contra el suelo, mismo que les sirve para comunicarse. Los expertos también identifican esta danza mediante la observación de grabaciones de osos pardos para confirmar, realizar un análisis que les llevó a esa conclusión. Los datos han demostrado la presencia de glándulas especializadas en la palma de sus manos y de sus pies. Dichas glándulas emiten 26 compuestos químicos específicos, seis de ellos exclusivos de los machos, que los osos utilizan activamente para transmitir información sobre su presencia a los demás individuos. Igual que algunos humanos pueden saber quién ha estado en una habitación por el rastro de su olor que ha dejado. Los osos pueden hacerlo, aunque de una manera muy precisa y en un espacio mucho mayor. Para 28 Minutos, Ale Morales. Vamos al otro lado del estudio porque Emiliano tiene unas recomendaciones de libros muy especiales. ¡Adelante, Emiliano! Hola, amigos de 28 Minutos. Mi nombre es... Emiliano. Bueno, qué gusto que nos acompañen en esta sección de recomendación de libros. El libro de esta semana se llama El regreso del joven príncipe. En esta aventura, un adulto se encuentra con un joven adolescente. Juntos recorren por algunos días parte de la Patagonia. El joven príncipe lanza unas preguntas a su compañero sobre el comportamiento de los hombres y se extraña de las limitaciones que se autoimponen. El joven príncipe, con sus preguntas, guía al protagonista a ver todo de una manera distinta. Desde no juzgar a nadie por sus apariencias o prejuzgar por los actos. Desde entender el valor del desapego hasta vivir en el presente. Es así como el joven príncipe deja ver lo mejor de sí a su nuevo amigo. Olvidarse de tener para centrarse en el ser. Y si quieren saber sobre un libro en especial, lo nos puede decir en las redes sociales de Canal 28. Mi nombre es Emiliano y estás viendo 28 Minutos. Vamos a una pausa, pero no te vayas, porque más adelante tendremos mucha más información. Estás viendo 28 Minutos, el noticiero infantil de Canal 28. Hola amigos de 28 Minutos, mi nombre es Ayelen y el día de hoy estamos con el licenciado Soraón Guerrero, quien nos va a platicar sobre la hidratación. Bienvenido licenciado. Yo tenía una duda, ¿en estas temperaturas calurosas es necesario tomar agua? Claro Ayelen, es muy necesario, porque el 60% de nuestro cuerpo está conformado por agua. Entonces el tener agua en nuestro cuerpo y más en esta temperatura de calor, nos va a ayudar a que podamos estar atentos a cualquier situación en nuestra vida. Principalmente a que nuestro cerebro pueda estar funcionando de forma correcta. Y además que otros órganos como los riñones, los músculos, nuestros ojos, todo tiene cierta cantidad de agua. Entonces si nosotros no damos agua a nuestro cuerpo y con la alta temperatura vamos a tener ahí alguna afectación a alguno de nuestros órganos. Licenciado, hay niños que no les gusta tomar agua y prefieren los jugos embotellados, refrescos. Entonces, ¿es bueno tomar eso? No, definitivamente no. Si estamos buscando hidratarnos, lo mejor es tomar agua, agua natural. ¿Verdad? Porque las bebidas como los jugos o los refrescos son muy altos en azúcar. Entonces los azúcares en exceso nos pueden dañar a largo plazo. Y el objetivo de la pregunta es la hidratación. Entonces para hidratar a un niño necesitamos agua. ¿Podemos tomar agua natural o de sabor? Bueno, si es agua de sabor, preferentemente que sea de alguna fruta natural. Existen la limonada, agua de jamaica, agua de sandía, infinidad de cosas que la mamá puede hacer en casa. O bien, si no nos gustan las frutas, no habría más que agua natural. ¿Cuál es la cantidad necesaria para mantener hidratado nuestro cuerpo? Bueno, la cantidad necesaria varía según las edades, ¿verdad? En este caso, podríamos hablar que desde un litro hasta 2.5 litros sería lo ideal para que pudiéramos mantenernos hidratados. ¿Es cierto que hay alimentos que nos pueden hidratar también? Claro. Como te comentaba, las aguas de fruta naturales, las frutas son una base muy, muy importante de agua. También las verduras. En ocasiones, el comer una rica ensalada con este calor es una fuente de hidratación también. Entonces, sin duda alguna, existen alimentos que nos pueden hidratar. ¿Es necesario que al momento de ir a la escuela traigamos una botella de agua? Sí, muy necesario. Te voy a explicar por qué. Cuando tenemos que hidratarnos, no tenemos que esperar a que nos dé sed. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo libera por medio del sudor, por medio de lágrimas, por medio de muchas cosas, liberamos agua. Entonces, necesitamos estar constantemente hidratándonos, aunque no tengamos sed, con algunos dos trajitos de agua por lo menos. Muchas gracias, licenciado. Mi nombre es Ayelen y estás viendo 28 Minutos. Hola, amigos de 28 Minutos. Mi nombre es Isabela y el día de hoy me encuentro con la doctora Karina Ramos. Hola. Que nos platicará acerca del área de los felinos en el zoológico de la pastora. Muchas gracias por inventarnos, doctora. ¿En qué consiste esta área? Bueno, esta área se cuenta con 19 felinos y dos cérvidos, que son las cabarsenanas y unos que se llaman temazates. Pero el área de felinos se maneja más porque hay más felinos que ese tipo de especies. También contamos con jaguares, leopardos, los tigres que hay de diferentes. Están los tigres blancos y los tigres amarillos. Están los leones. Y atrás, en cuarentena, tenemos lo que son los pumas. ¿Y en total cuántos felinos tenemos aquí en el zoológico de la pastora? Tenemos 19 felinos en total. Más o menos aproximadamente 19 felinos. ¿Cómo llegan los animales aquí? Bueno, hay intercambios que se realizan con otros zoológicos y también llegan por parte de Profepa, que son animales que son decomisados. ¿Cuáles son los cuidados que les dan a estos felinos? Mira, les damos una alimentación que es a base de carne y pollo. Se les parasita. Cada seis meses tienen su desparasitación. Y también vacunas. Se les manejan vacunas y se les limpian todas sus áreas todos los días. ¿Qué recomendaciones le daría a los niños que vienen a visitar el zoológico de la pastora? Pues yo las recomendaciones que les daría es que se diviertan, pero tampoco que les griten tanto los animales, porque los animales son muy nerviosos. Y mucho menos les avienten comida. Que traten de evitar aventar comida. Y que vean, que observen a todos los animales cómo se comportan, el comportamiento que tiene cada uno, porque es muy diferente el comportamiento de todos los animales. Pero más que nada, que no les avienten comida. ¿Cuánto llegan a pesar los felinos? Depende de cada felino. Te puedo decir que el puma pesa como 100 kilos, 120. Son muy delgados. Los leones y los tigres sí son más pesados. Esos sí llegan a pesar entre 150 a 200. ¿Nos puedes platicar un poco sobre los leones que tenemos en el zoológico? Claro que sí. Mira, más adelante hay dos tipos de leones. Uno que se llama de melena negra, por consiguiente tiene la melena negra. Y el otro es blanco, es albino. Es un león albino. Son más claros, su pelaje, todo es más claro. La melena también es clara. Y ellos vienen de intercambios que hicimos con ciertos zoológicos y con ciertas sumas. ¿Algo que quiera agregar a esta entrevista? Pues nada más que vengan a visitarnos, estamos todos los días aquí. Los felinos están todos los días. Y más que nada, a mí me encanta mi chimpancé, que es Lala, es una chimpancé. Nada más recomendarles que por favor no les avienten comida. Ellos tienen su dieta especial, aunque no lo crean, tienen una dieta especial. Entonces estarles aventando comida les hacemos daño. Y el problema de esto es de que ellos son muy fuertes y no lo detectamos hasta que ya de plano están demasiado malitos. Entonces sí hay que cuidar los animales que tenemos aquí, porque es muy difícil poder ir a otro lugar a visitarlos. Muchas gracias doctora por la entrevista. Mi nombre es Isabela y estás viendo 28 Minutos. Al principio del noticiero te preguntamos si sabías para qué se utilizaban los brackets. Hoy Alina en su reportaje nos comenta. Hola, mi nombre es Alina. El día de hoy me encuentro con la doctora Mónica, que nos hablará sobre la importancia de los brackets. Muchas gracias por recibirnos doctora. ¿Para qué se utilizan los brackets? Hola Alina, no tienes nada que agradecer. Estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. Los brackets, o mejor conocido como ortodoncia, es una manera de arreglar a los pacientes que tienen la mordida deficiente o que tienen una mala oclusión. Esto es, cuando tú tienes los dientes pues chuequitos, torcidos, apiñados, por medio de la ortodoncia podemos alinearlos y también generar una mordida funcional. Esto es, que la arcada superior, los dientes de arriba, embonen bien con los dientes de abajo. Entonces creamos una mordida más estética, una sonrisa más estética, más bonita, pero también más funcional Alina. ¿A partir de qué edad se pueden colocar? La edad es un tema que tenemos que determinar de acuerdo al paciente. Cuando tú vienes a mi consultorio porque quieres utilizar brackets, porque tienen los dientes chuecos, necesitamos hacer varios estudios previos a tomar una determinación y a poderte decir cuántos meses es de tratamiento. Esos estudios son unas radiografías que son, imagínate, como unas fotos que le toman a tu cara, de frente, de lado y también unos modelos de estudio. Esto quiere decir que te van a hacer unos moldes donde vamos a sacar tu boquita en yeso y yo como ortodoncista voy a poder estudiar cuál es tu problema y así poderte dar un plan de tratamiento correcto. O sea, primero te voy a decir, mira Alina, tu problema se llama así, te voy a dar un diagnóstico y después te voy a dar un plan de tratamiento y te voy a decir cuántos meses vamos a usarlo. La edad, Alina, es bien importante determinarla una vez que vengas a consulta. Generalmente es entre los 10 y los 13 años que estamos empezando con un tratamiento de brackets o ortodoncista. Lo que todos queremos saber, ¿duele cuando los colocan? Fíjate que tienes mucha razón. Todos tenemos cierto medito de venir al dentista y pensamos que ponernos brackets pues nos va a generar mucho dolor. La respuesta es no Alina, no duele. Definitivamente va a ser un cambio en tu vida el tener brackets y puede generar un poquito de inflamación, un poquito de sensibilidad, pero gracias a la tecnología y a los alambres que se usan ahora, que son alambres térmicos, la verdad es que el paciente no siente ese dolor en su boca. No es como antes que decían, ay, es que me puse brackets y no puedo comer por mucho tiempo o vaya, me tengo que tomar medicamento porque me duele. La verdad es que ahora no pasa eso. Incluso hasta el paciente se sorprende de cuándo me va a doler, pero esto es debido a la tecnología, hay mucho avance en el tipo de alambres que se utilizan para esto, para que no te duela y puedas ir viendo los cambios en tus dientes. Muchísimas gracias, doctora. Mi nombre es Alina y estás viendo 28 Minutos. ¿Sabes cuáles son los canales de YouTube más famosos? Aquí te lo decimos. Hoy, en 28 Minutos, te presentaremos una lista de los niños que se han convertido en auténticos estrellas de YouTube, a pesar de su corta edad. Iniciamos con Natalie. Tiene 345 mil suscriptores. Natalie Pop se destaca por ser una pequeña demasiado entretenida y carismática. Después tenemos a Soy Jessie. Esta pequeña de 9 años cuenta con medio millón de suscriptores, colocándola como una de las favoritas en este canal internacional titulado YouTube. Sus publicaciones se basan en retos y tutoriales. También dentro de esta lista, te presentamos a quien es conocida como La Bala. Se llama Isabela. Una pequeña con tan solo 13 años de edad y un millón y medio de seguidores. En su contenido podemos ver vlogs, retos y mucho entretenimiento. Quien no se puede quedar atrás es Sofía Grace, una niña extranjera que ha alcanzado ni más ni menos que 2 millones de suscriptores por su peculiar voz. Y por otro lado está la tremenda Gibby, una pequeña de nombre Jimena, quien hace llamar a sus seguidores a mi Gibbys. A sus 10 años ya posee 2 millones de seguidores en YouTube, gracias a sus retos, tabs y tutoriales. Estos son algunos de los pequeños que están marcando la diferencia en el mundo de YouTube. Para 28 Minutos, Sergio Nenemilia. Hola amigos de 28 Minutos, mi nombre es Juliana y el día de hoy estamos con... Marilia. Que nos va a platicar sobre este evento padrísimo de Lego. ¿Nos puedes platicar tantito de este evento? Claro que sí. Este evento se llama Build a Change. Es un evento en el cual los niños vienen y construyen soluciones. El día de hoy aquí en Monterrey están solucionando problemas que pueden tener en su parque. ¿Tú tienes un parque en tu colonia? Sí. ¿Y tienes un ideal de cómo te gustaría que fuera ese parque? Pues sí. Ah, pues ellos y si quieres tú más al ratito puedes construir tu parque ideal. ¿Nos puedes platicar de cuántas salas está dividido el evento? Sí, claro. Son siete zonas que tú puedes hacer una vez que llegues aquí con nosotros. Primero te vas a registrar para saber bien tu nombre y tu edad. Después vas a ir a ver una película. La película te muestra toda la historia del Lego alrededor de más de 85 años. Después vas a ir a un área en donde vas a construir tu parque ideal. Después vas a pasar también, si eres un niño menor de 5 años, al área de duplo, en donde puedes jugar con el Lego, pero Lego más grande para los niños más chiquitos. Después de que termines de armar tu parque, vienes y lo pones en el área de exhibición, que esa es la quinta zona. Después, ya con tu diploma que te vamos a dar, puedes ir a tomarte unas fotos al área Opportunity, donde tenemos figuras del Lego gigantes que se han hecho. Y ya por último, hay un área que le llamamos Mar de Bricks. Este Mar de Bricks es un mar lleno de elementos del Lego, en el cual puedes construir libremente lo que tú quieras y sueñes. ¿Cuánto tiempo va a estar el evento aquí en la ciudad? Vamos a estar cuatro días. Empezamos hoy, que es jueves, pero vamos a estar jueves, viernes, el sábado y el domingo. Es el último día. ¿Por qué hacen este tipo de eventos? Porque nosotros en Lego estamos convencidos de que cuando un niño juega, un niño aprende. Entonces, por medio de estas actividades, nosotros estamos promoviendo el aprendizaje, pero de una manera divertida, de una manera en la cual los niños puedan divertirse sin saber que están aprendiendo. ¿Nos puedes platicar un poquito de las esculturas que están ahí afuera? Sí, claro. Estas esculturas están hechas solamente de elementos del Lego. Son un grupo de personas que se ponen juntas y los arman gigantes. Tenemos afuera algunas que se llevaron muchas horas, pero sobre todo muchos piecitas de Lego para ponerlas juntas. Tenemos una figura en la cual están unas amiguitas que están ahí en una banca. Ahorita puedes ir a tomarte una foto. Y todos los niños pueden ir a tomarse fotos en estas esculturas que vamos a tener presente en este Build a Change. ¿Algo que quieras agregar a esta entrevista? Bueno, pues les quiero dar las gracias, en primer lugar, por haber venido a visitarnos. Muchas gracias. Estamos encantados de recibirte a ti y a cualquiera de los niños que quieran visitarnos durante estos días. Vamos a estar con las puertas abiertas y muy contentos de recibirlos. Son muchas personas las que están trabajando hoy para que todos los niños se diviertan mucho. Tenemos a compañeros como César, como Ernesto, como Mayra, como Joel y como muchos más que están, pero sí, contentísimos de recibirlos aquí en el pabellón durante estos días en Build a Change. Muchísimas gracias por la entrevista. Mi nombre es Juliana y estás viendo 28 Minutos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 28 Minutos. En nombre de todos los reporteros y camarógrafos les damos las gracias. Mi nombre es Ayelen y esto fue 28 Minutos.